Sí, mira, antes que nada le quiero dar las gracias a todo el público que asistió aquí a la Arena México para presenciar la primera función de Día de Muertos aquí en la Arena México a toda mi afición. Muchas gracias por este apoyo que me brindan. De verdad, se los agradezco muchas, pero muchas gracias. Estuca, después del aniversario, ¿a qué te sabe poder llegar a la final de este torneo y enfrentar al terrible que lleva dos años llevándose? Yo nomás lo único que te quiero decir, terrible, que espero y estés bien preparado porque el nuevo rey del Consejo Mundial de Lucha Libre lo estás viendo. Y ¿sabes qué? Yo me voy a coronar como el campeón del inframundo. Terrible, vete preparando porque este viernes que viene yo te voy a derrotar aquí en el centro del ring de la Arena México. Y te está hablando el nuevo rey del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estuca Jr., en las anteriores finales han estado Euphoria y Atlantis Jr. ¿Qué tiene Estuca Jr. para vencer al terrible a lo que no lograron Euphoria y Atlantis Jr.? Mira, yo me he enfrentado al terrible en una ocasión por mi campeonato mundial histórico, se me completo en la Arena coliseo de aquí a la Ciudad de México y salí triunfante. Yo lo chequeé muy bien, yo sé las debilidades del terrible, así es que todo puede pasar, todo puede pasar. Terrible, estás bien estudiado, estás bien estudiado y espero y vengas bien preparado porque Estuca viene con tu amor. Estuca hoy es una final lagunera y por lo que nos dices, este viernes es festejo en la laguna también. Claro que sí, claro que sí, esperemos y salga con el triunfo en la mano. Yo sé, yo sé que Terrible es un excelente luchador, yo sé que Terrible tiene mucha experiencia, pero yo también la tengo. Yo también la tengo y yo también tengo ring recorrido, yo también he estado en las arenas donde has estado tú, Terrible. Desde Monterrey nos venimos pisando los calles, nos venimos dándonos en la madre, pero ¿sabes qué Terrible? Ahora aquí en el ring de la Arena México nos van a conocer a ti y a mí. Tú tienes el temperamento muy alto, yo también lo tengo y aquí, aquí arriba del ring nos vamos a dar en la madre. Va a ser una lucha de mucha experiencia también, terrible, bastante experiencia en una recorrida igual que Estuca Juniors. Claro que sí, como lo he dicho, el Terrible es un excelente luchador, pero yo también lo soy. Y voy por ese campeonato, cueste lo que me cueste. ¿Qué tan difícil fue quedarte esta noche frente a Dragón Rojo y Junior de Estucaje? Pues mira, la verdad, son unos excelentes luchadores, todos los que estuvimos en este cartel, todos los que estuvimos en este torneo, excelentes luchadores. Pero me tocó la fortuna, yo he estado en distintos, distintos torneos, ya sea Reyes del Aire, ya sea de lo que sea. Tengo la experiencia, me aguanté hasta el final. Así es que estamos pendientes Terribles y te lo vuelvo a mandar el mensaje. Prepárate, prepárate, porque te estás topando con el nuevo Rey del Consejo Mundial de Luchador. Estuca, colocarte como Rey del Inframundo, ¿en qué posición te deja? Quiero estar en las luchas estelares, quiero ser un luchador estrella, no quiero luchar simplemente en las luchas estrellas. Yo quiero ser un luchador estrella y lo estoy demostrando y te lo voy a demostrar a toda la gente y te lo voy a demostrar a ti, Terrible. Te lo voy a demostrar a ti ganándote en el centro del ring, el viernes en la Arena México. Este viernes, Estuca, vamos a ver esa nueva actitud que nos has mostrado, ese luchador con coraje, con garra, un rudo que está saliendo dentro de ti. Claro que sí, yo quiero ser rudo y así es que si el Terrible es rudo y de rudos a rudos, pues vamos a dar luz en la fábrica. ¿Listos? Gracias.